Organización Mundial de la Salud confirma que variante Omicron afectaría a personas vacunadas y a personas que padecieron COVID-19. En un comunicado oficial este 20 de diciembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud habría dado un comunicado importante a tomar en cuenta. El número de hospitalizaciones y el número de pacientes o personas que puedan fallecer va a incrementarse. ¿Qué significan las noticias dadas por la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuál es el significado de que las personas que padecieron COVID-19 o que están vacunadas van a infectarse de Omicron? En este video vamos a hablar sobre ello y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre una reciente publicación que habría dado la Organización Mundial de la Salud este 20 de diciembre de 2021, en donde darían la noticia que la variante Omicron afectaría tanto a las personas vacunadas y sobre todo a las personas que han padecido COVID-19. Una noticia importante a tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que te dan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Así mismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante que las investigaciones que se van realizando en torno a la variante Omicron se van confirmando. Un punto muy importante es que estudios ya realizados en diferentes instituciones como la Universidad de Hong Kong, la Universidad del Imperial College London, el Laboratorio Pfizer, Reino Unido, la Universidad de Oxford, habrían mencionado que las vacunas actuales bajo el esquema de dos dosis no ayudarían a protegernos contra la variante Omicron. En base a ello, los estudios evidenciarían que el colocar o administrar una tercera dosis tendría una mejor respuesta. Y es por ello que muchos países estarían optando y adelantando la tercera dosis, como el caso del Reino Unido, en donde el tiempo para ser administrada la tercera dosis se ha reducido de 5 o 6 meses a 3 meses. Otro punto muy importante es que en una reciente publicación, dada este 15 de diciembre, se confirmaría que la variante Omicron tendría la capacidad de evadir los anticuerpos producidos o por las vacunas, o por las dosis de refuerzo, o por los anticuerpos monoclonales, o incluso por la enfermedad previa de COVID-19. Situación que este 20 de diciembre, en un comunicado oficial, la Organización Mundial de la Salud confirmaría. Este 20 de diciembre, Omicron puede infectar a las personas vacunadas o las que ya han tenido COVID-19, según advirtió la OMS. Es muy importante entender que el director general de la Organización Mundial de la Salud habría indicado tomar conciencia y sobre todo tomar decisiones difíciles en vista de las fiestas que estamos por pasar. Es muy importante cancelar o retrasar eventos. Y según sus propias palabras habría mencionado, es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde, que celebrar ahora y estar de luto más tarde. Y eso lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud. Situación bastante grave. Con el hecho de la confirmación que la OMS emitiera este 20 de diciembre, que las personas vacunadas y las personas que han padecido COVID-19 pueden y van a infectarse de Omicron si no se cuidan, lamentablemente se confirmaría la situación en donde las defensas, generadas por una infección previa de COVID-19, o generada por las vacunas con dos dosis, no ayudaría. Es un punto importante entonces que la evaluación de las diferentes regiones del mundo con respecto a cómo va a enfrentar Omicron, se va a medir en el grado de la población que tenga dosis de refuerzo. Es decir, la población que tiene dosis de refuerzo, que tiene tres dosis, va a ser la población que puede hacer frente al avance de Omicron. Y en ese sentido, lamentablemente, si hablamos de tres dosis, todos los países, a excepto de algunos, sobre todo como Chile, no superan el 30% de las personas que tienen tres dosis o dosis de refuerzo. Situación bastante grave porque ello va a medir el impacto que va a tener Omicron en los diferentes territorios. Es muy importante de que otro mensaje que se había emitido en esta conferencia de prensa es no cabe duda que el aumento de los casos de Omicron va a saturar los sistemas sanitarios y sobre todo va a conllevar a más muertes. Y esto lo adelantó el director, el doctor Tedros Adhanom, en su rueda de prensa que tuvo con respecto a este 20 de diciembre. Con ello se confirmarían las fases de la ola Omicron, incremento de casos, incremento y saturación de servicios de salud y sobre todo tercera fase, mortalidad. Es muy importante que ya la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado oficial. Personas con dos dosis de vacuna, personas que han padecido COVID-19 no tienen inmunidad frente a Omicron. Omicron tiene tres fases. Infecciones masivas, saturación de centros sanitarios y hospitalarios, segunda fase, y ola de mortalidad, tercera fase. Según esta situación, nosotros debemos tomar conciencia. La variante Omicron se presenta semanas previas a una celebración a nivel mundial y sobre todo en donde las personas suelen o solían reunirse. Es muy importante tomar en cuenta las recomendaciones que se estarían dando con respecto a las próximas fiestas navideñas, las cuales están prácticamente a días, en donde la variante Omicron sigue avanzando. Es muy importante que América ya va registrando incremento de casos, sumándose países como Colombia y Costa Rica a los países que ya registraron la variante Omicron. En Estados Unidos, hoy en día, en informe oficial, ya la variante Omicron es la variante predominante, con un 73% desplazando a la ola o a la variante Delta. El mundo, a diferencia de Sudáfrica, está viviendo dos olas simultáneas. Por un lado, a la variante Delta con su subvariante AY 4.2 y por otro lado a la variante Omicron. Situación que va a saturar y va a colapsar el sistema de salud. Debemos nosotros tomar en cuenta, debemos reforzar la inmunidad con la tercera dosis o dosis de refuerzo, pero lo más importante, no debemos dejar de lado las medidas y los protocolos de protección personal. Distanciamiento social, doble mascarilla, protector ocular, van a ser las medidas más efectivas asociadas a dosis de refuerzo que van a tratar de contener el avance de la variante Omicron. Situación muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta y sobre todo que no debemos bajar la guardia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir el comunicado de prensa que habría dado la Organización Mundial de la Salud este pasado 20 de diciembre de 2021. En una conferencia de prensa, el director general de la Organización Mundial de la Salud habría confirmado que la variante Omicron afectaría y sobre todo comprometería a las personas vacunadas y las personas que desarrollaron o tuvieron COVID-19. Una situación lamentablemente importante, ¿por qué? Porque se confirmaría lo que estudios previos han identificado. Que personas vulnerables no solo son las que no están vacunadas, sino las vacunadas con dos dosis o las personas que ya padecieron COVID-19. Ante ello, y en comunicado y frases del director de la Organización Mundial de la Salud, se habría dado, es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde que celebrar ahora y estar de luto más tarde. Palabras fuertes, palabras directas de la situación que significa Omicron hoy en día para el mundo entero. La variante Omicron sigue avanzando, se está convirtiendo en la variante predominante en Estados Unidos y en Reino Unido. Omicron ya es la variante predominante y la situación del mundo en las siguientes semanas va a empeorar. Tenemos que tomar en cuenta que la Organización Mundial de la Salud también confirmaría cuáles son las fases de la ola Omicron, en donde se ha registrado aumento de contagios, saturación y colapso sanitario y tercera fase, ola de lamentablemente fallecidos. Debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage de doctor Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos dos canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta arroba DR guión abajo Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacora.com Hemos escrito dos libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBus. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las bioconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número más 51-996-831-867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube, encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivo a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos. 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 ¡Gracias!